Por discusiones y tus celos te fuiste de mi Pero en el fondo yo se bien que tu me amas En cambio espero amor o la reconciliación Porque te extraño y se muy bien que tu me extrañas Lo que no se borra es lo que tu me olvidas Mis besos en tu piel y mis caricias Aquellas noches cuando hacíamos el amor Son las razones para que vuelvas amor No soy nada sin ti Tú tampoco sin mí Somos uno para el otro Sin tu amor me siento solo Y si no he de estar contigo Yo mejor me quedo solo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Tú tampoco sin mí Somos uno para el otro Sin tu amor me siento solo Y si no he de estar contigo Yo mejor me quedo solo Y ahora Que bobo Dime que has hecho con tu vida que hoy no se de ti No tienes Facebook, Instagram, tampoco es Snapchat Ni tampoco en TikTok Yo te he encontrado amor Malditas redes ya no me sirven de nada Parece que has desaparecido del mapa Y lo que no se borra es lo que tu me olvidas Mis besos en tu piel y mis caricias Aquellas noches cuando hacíamos el amor Son las razones para que vuelvas amor No soy nada sin ti Tú tampoco sin mí Somos uno para el otro Sin tu amor me siento solo Y si no he de estar contigo Yo mejor me quedo solo No soy nada sin ti No soy nada sin ti Tú tampoco sin mí Y somos uno para el otro Sin tu amor me siento solo Y si ya no estás conmigo Yo mejor me quedo solo No soy nada sin ti No soy nada sin ti No soy nada sin ti Yo mejor me quedo solo